Desde la redacción Sabemos que hay un problema de desnutrición, sabemos que hay más de 21 mil niños menores de 5 años que están en esa condición en este momento que estamos hablando, pero también sabemos que en los últimos dos años la pandemia ha cambiado las prioridades de atención en este país, no sé si así se debería entender, pero el hecho es que ha habido menos dinero para los programas de desnutrición y eso podría ser parte del problema o simplemente podría no llegar la solución adecuada para esos problemas que estamos hablando. Hablemos un poco de esto. ¿Has revisado, además de la visita en campo que has hecho a Altavera Paz, has revisado también los registros financieros del Ministerio de Salud, que es el primer llamado a atender estas condiciones de desnutrición? Cuéntame un poco sobre esto, ¿qué has hallado? Pues sí, revisando un poco cómo ha estado el presupuesto de salud de este año, si se percibe o los números reflejan que el Ministerio de Salud ha modificado la cantidad de presupuesto que tenía destinado para el programa 14, que es el que atiende directamente los casos de desnutrición. Bueno, si vemos las cifras, pues este año hay una disminución de 137 millones de quetzales en este programa, que es como te comento, el que debería de atender a esta población en el tema de desnutrición, pero esta situación no es de este año. El año pasado también modificaron la suma que iba para la atención de esta población infantil y al final del cierre del 2020 no repusieron esa cantidad de dinero y ahora vemos nuevamente que están restándole el presupuesto a un programa que es vital para atender la desnutrición aguda y la desnutrición crónica en Guatemala. ¿Y cuáles son las respuestas que han dado? Me imagino que has buscado respuestas, no ahorita, has buscado a lo largo de estos dos años respuestas de por qué le quitan dinero. ¿Qué te han dicho? Pues el año pasado la explicación fue que ese dinero lo estaban tomando para la atención del COVID. Este año no han dado mayor detalle si es nuevamente esa es la razón por la que restaron presupuesto al tema de desnutrición para enfocarlo en programas o atención al COVID-19. Tú bien sabes, nos tiene complicados en cuanto a casos que van saliendo día con día. Entonces, hasta ahorita no nos han dicho realmente por qué le están quitando ese presupuesto a este programa 14. Y en tu experiencia y en las fuentes con las que has compartido este problema, esos 137 millones que reducen, ¿en qué hacen falta? ¿Qué es lo que debería de haber y no hay ahorita y que esté provocando que la desnutrición, si no crezca, por lo menos se mantenga igual? Pues este programa 14, el foco es atender a niños menores de 5 años en el tema de vacunación, en el tema de control de peso y talla. También debería de haber, también debería de ocuparse en darles los micronutrientes a niños que están identificados con desnutrición aguda. Entonces, si ese dinero no llega a estos programas, pues obviamente tenemos estas cifras de 21 mil niños que están padeciendo desnutrición aguda. Y ese dinero no es que sobre, hace falta. Y eso lo pudiste ver tú en los centros de salud de Altagra Paz cuando fuiste. Claro. Platicando con los servidores de salud, nos decían que hay ocasiones en las que no tienen el suplemento alimenticio para poderles dar a estos niños. Tampoco tienen los recursos suficientes para poder llevar el tratamiento directamente a las casas. Entonces, sí se nota en los centros de salud la precariedad y la infraestructura de los mismos centros es precaria. O sea, no lo podemos comparar con un centro de salud de aquí de la capital, que también son condiciones complicadas. Y si acá es difícil llegar a un centro de salud y que te atiendan, que te den la atención oportuna, pues en un área rural es mucho más complicado. Este presupuesto que se asigna el Ministerio de Salud, pero pues en el aparato estatal está desde salud, pasando por desarrollo social, pasando por el MAGA, que tienen programas de alimentación que también van enfocados a la desnutrición. En esos, ¿qué me cuentas? ¿Qué se puede encontrar ahí? Pues platicando con expertos en el tema de desnutrición, lo que me han comentado y pues ellos han evidenciado desde muy cerca en esta fiscalización que hace, es que efectivamente estos ministerios deberían de encargarse de atender a estos niños, pero la ayuda llega demasiado tardía. Por ejemplo, si nos vamos el año pasado, un bono que le tenían que dar para poder paliar la crisis alimentaria del año pasado, que se da más o menos entre abril a mediados de año, el bono llegó casi al cierre del 2020. ¿Ese era el dinero que tenía que servir para el hambre estacional que se establece en esta temporada? ¿Ese dinero sirve para que ellos puedan de alguna forma subsistir o poder ajustar un poco de...? Sí, entonces se complica. Si no hay apoyo de las instituciones que tienen los fondos para hacerlo, o sea, esta población va a seguir igual, sin ayuda, en pobreza. No se están atacando el problema estructural que es la pobreza y la falta de tierras también de esta población, porque si vemos en Pansós, la mayoría de pobladores, pues su forma de subsistencia es la agricultura. Pero si no tienen un pedazo de tierra en donde cultivar, también ahí está complicada la situación para poder tener el alimento que ellos necesitan. Gracias, Andocia, por compartir esa experiencia que tuviste y darnos un poco más de perspectiva sobre este especial de desnutrición que estamos publicando en Prensa Libre y Guatevisión. Gracias. Desde la redacción Gracias. 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 Gracias.